Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Daque aquí en RAF Estamos cargando el mundito y tengo una sorpresa porque tenemos un avance muy heavy, aunque no se vea Mirad que super avance tenemos aquí, como podéis ver Uy, una isla Si que quiero ir a la isla, la verdad, eh Vamos, 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 vamos para la isla A ver, tiene que ser más para allí Tengo, tengo... no, no tengo Eh... guardar mundo y... vamos, por favor, dame tiempo, dame tiempo Dame un ancla, dame un ancla Vale Vale, 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 estamos, eh Vamos, chócate contra ahí, papi Nos acercamos o no Lo voy a tirar Y voy a remar un poquito ¿Dónde tengo mi remo? Aquí Ahí estamos Ahí estamos Bien, bien, genial, genial Aún tenemos estas escaleras mal hechas Que no llevan a ningún lado, así que vamos a romperlas, la verdad No nos dan nada Pero sí que le vamos a poner una, ¿no? Aquí, tal como... tal como estamos Le ponemos directamente Otra escalerita de estas Aquí, pum Ahí estamos Mmm... Y aquí tendríamos que poner un tejadito Bueno, yo creo que podemos saltar ¡Ya! ¡Olé! Pero... Mmm... Tabla, hoja de palmera A ver qué es lo que tenemos por aquí Vamos a hacerle otra herramienta Stone Xe Aquí estamos Tenemos poca cosa, la verdad No nos va a caber mucho en el... En el... En el inventario En el inventario Así que... Vamos a pegar aquí una guardada Mundo guardado Y como podéis ver Le hemos puesto un poquito al edificio de todo Tenemos aquí... Bueno, no sé por qué Me falta algo ¡Guau! Me falta esta escalera Que me ha quedado loco ahora, la verdad Vamos a hacer un poquito más de cuerda Ahí tenemos 20 de 20 Plástico vamos a tirarlo Porque últimamente nos sobra el plástico Vamos a guardarlo todo Lo que podamos Todo, hasta las piedras Hasta la chatarra Y hasta la comida Semillas de palmera, ¿no? Bueno, las vamos a plantar, ¿eh? Cuatro semillas de palmera Esto es... Vamos, lo nunca he visto Parece... El rat de otro, ¿eh? Y aquí vamos a sacar cosas del inventario Como esta madera Los clavos Cositas que ahora mismo Pues... No me van a hacer falta La caña de pescar Ya está Vamos a beber un poquito de agua Chicos, que veáis el cambio que he hecho Ahora se puede subir Desde cualquier esquinita Menos de esa Y luego de aquí pasas al... Digamos, al comedor A la zona de dormir Aquí tenemos varias comidas Una puerta que aún falta por modificar El nido Y... Ahí estamos Vamos a cultivar aquí Y vamos a plantar semillas de piña Y como no Semillas de palmera No podemos meter Vaya, que cosas Pues al lío Al lío Que nos falta el macetero grande Y aún estamos bien liasos Venga, déjame subir aquí Con el vaivén ¡Ya! Pues no Pues no Me tenía que caer Me tenía que caer No podía salir como a la primera Porque, claro Vaya, me caí No podía salir bien a la primera Como la antes ¿Vale? ¡No! ¡Salta! ¡Oh! ¡Salta, tío! Ahí está ¿Qué pasa? ¿Que la marea está bajando? ¿O qué? ¡Uy, uy, 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 uy! Encima me ataca este guarro ¿Pero dónde estás? Encima a mi lado ¡Me caguen! Y no me da tiempo Ni de... Y claro Esto no lo puedo hacer ahora Porque, claro Soy así de majo Voy con menos inventario Y salto más No tiene sentido eso, ¿eh? Este tiburón Me está trolleando, tío ¡No! Bueno, al menos ¡Uy, uy, uy, uy! Me ha pegado un bocado el guarro, ¿eh? ¿En serio? No voy a poder subir, tío Y esto me está comiendo... ¡Tú, sal de ahí! ¡Uf! No podemos subir, ¿no? Uno, dos Uno, dos Que no Y que es que no Vamos Que no nos quiere Y como no nos quiere Tendremos que montárnoslo de otra manera A ver Sorpréndeme, tío Estoy pensando Estoy pensando Cómo lo podemos hacer Para subir Con un tejadito Yo lo veo Vamos a rotarlo Ahí está No me deja Vale, ahí está No me deja No me lo creo, tío No me lo creo Y ahora me va a morder El cerdo este ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Que me muerde, que me muerde! ¡Uf! Ya me he esquivado dos veces El tiburón, ¿eh? No sé ni cómo, la verdad Tío Tengo que poder entrar Vale, rememos un poquito Quizás ese es el objetivo El objetivo es que hay que remar un poquito Y listo A ver Vale, sí, pégate ahí ¡Vaya liada! ¡Vaya liada! ¿Pero cómo hago esto, entonces? Pues nada Parece ser que la visita a esta isla No ha sido la mejor, ¿eh? Es que ha aparecido aquí de repente Y he dicho Bueno, parece buen plan Pero No estábamos suficiente preparados O alguna historia Chicos Estoy debajo de la escalera Y ya He brincado Se encienden los focos Un poquito tarde Para mi gusto Tenemos que hacer un poquito más de luces Ahora que tenemos un Un barco bien grande Hoy quería dedicarlo Precisamente Solo a Conseguir cositas Y a craftear Porque me habéis dicho en los comentarios Que os molaba mucho La serie de RAF Otra vez Estás picando ahí A ver Estás muy pesadito, ¿eh? Lo que quizás Sí que tendríamos que hacer Es poner un suelo Vaya 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 Vaya, ¿eh? ¿Estoy con la negra O qué pasa? Sí, estoy Con la mala suerte Ahora mismo Tenemos dos cabezas De tiburón Que no podemos hacer nada Con ellas ¿Dónde está la madera? Y los clavos ¿Dónde estás, tío? Los clavos aquí Y la madera aquí No No sé dónde la puse Pero bueno Da igual Vamos a ver Ahora me falta madera Para una escalera de estas A ver ¿Qué tengo por aquí? ¿Habéis visto Cómo he puesto los salabres Para que encuentren Todo lo posible? Vaya ¿De verdad no guardé madera antes? Bueno, parece que no La peor visita A una isla Que hice en mi vida Es que por aquí Sí que puedo subir ¿Verdad? Pero es arriesgarme Vale Cuatro de madera, tío Si es que no sepa Que he hecho esto ¿Y si rompo algo? A ver Para de comer cosas Guarro Vale Perfecto Es que ya le he pillado El rollito Por debajo También lo puedes espantar ¿Qué pudo romper? Nada, nada Nos tenemos que ir Esta isla No ha sido el futuro Lo que sí que podríamos Encontrar un poquito De cristal Por aquí abajo Tirarnos A ver ¿Qué sacamos? ¿No? Vale Encima me ataca Nada Nos tenemos que ir De esta De esta isla No No hemos sabido llegar Bien Encima nos ha roto Dos cosas No No, si es que no es el No era el momento De la isla Si estaba Claro Vamos a ver ¿Dónde he dejado yo ¿Dónde he dejado yo La ancla? Ah, mírala Sí, la tenía todo el rato Al lado Justo donde ha destruido Eso Nada Vamos a quitarlo Y a dejarnos llevar Otra vez Una penita La verdad Pero es que hemos cogido La parte alta Chicos A ver si algún día Cogemos la parte buena Aunque también Podríamos Haber Haber dado la vuelta Y demás Pero prefiero Que la gameplay Sea un poquito mejor Que estar intentando Subir a una A una Isla Durante Tres horas Veinte minutos Subiendo a la isla No puede ser ¿Sabes? Así que Prefiero Pescar Lo que sea Cualquier cosa Que sea más interactiva E incluso Pues Reconectar Un poquito Por aquí Y a ver si El nido Hace algo ¿No? Porque Tío Nos tiene aquí Todo troleado Y se ha comido Las semillas De piña Es que sí Que Que maja Que maja Lo que esperaba Sobre todo Esperaba eso Sí Y vamos a poner Patatas Aquí Patatas Y aquí Vamos a poner Remolacha Y esto Lo vamos a dejar así Lo voy a dejar así Para ver si viene El nido Pero es que no lo entiendo ¿Qué hay que hacer En el nido? Tío Ahí A tope Colocamos Tablas Abrimos aquí Tenemos un poquito De pescado Y tenemos Remolacha Vale Perfecto Ya habéis visto Que he hecho estos Cofrecitos Para tenerlo Todo bien organizado Diez patatas Perfectísimo Ahí lo tenemos No tenemos Tablas Ok Parece que tendríamos Que Sacar aquí Un poquito La velita ¿Qué me pasa? ¿Tengo hambre? Ah Perdón Perdón Tío Lo siento Hombre Lo último Que quería Era que pasara La hambre Come esto Ahí estamos Listo Listo Listísimo Esto tengo Que cambiarlo Pero de momento Es lo que hay Bueno no Quizás Si que sea momento De Ahí está Vamos a quitar Esto de aquí Y vamos a hacernos Una escalera De mano Que yo creo Que con eso Va a ser suficiente Bueno pues nada Vamos a hacerle Nuestra isla Chao Pescado Vamos a coger Cositas de aquí Que necesitemos Se convierte En metal Si la fundes Ponía En cristal Si la fundes Ya Pero es que no Me faltan Bisagras Y la verdad No sé Cómo se consiguen Y un macetero Grande Tengo que ir A la mesita A investigar Tengo demasiada sensibilidad Y me estoy volviendo Y me estoy volviendo Loco Ahí está A ver Parrilla avanzada Tienes que usar Tablas de combustible Lingote de metal Macetero grande Sirve para sembrar árboles Bisagra Dos placas de metal Que se doblan Sirve para almacenar objetos Bisagras Es que tengo que encontrar Bisagras Hacha con tornillos Vale Tornillos Me faltan Horno Sirve para fundir Minareles Arena Y algas Ladrillo seco No es un objeto Que cause Mucho furor Y como hago el ladrillo Ladrillo húmedo Arena Y arcilla Vale Vale Parece que Que lo vamos a poder hacer Ay Estoy aquí en la valla Estás a punto Guarro Arena Y arcilla Tenemos arena Y arcilla O solo tenemos Arena Estoy curioso Estoy curioso Arena y arcilla Ladrilla húmedo Aquí nada Arena y arcilla Si señor Puedes colocarlo En tu balsa Para que se seque Vale What the What the What the Ahí Me han dejado Un poquito Loco De la vida Conseguimos Hacer un horno No Me parece bien Aquí Secándolo Aquí En la esterillita Esta A ver Esto como se hace Entonces Así Si Uno Dos Y tres Vale Ok Perfecto No suena mal Esto Vamos a colocar Unas tablitas Vamos a recoger Lo que ahí está Y Que tenemos aquí Para echar Bueno Tenemos una patata Pues echaremos La patata Y esto Lo abriremos Lo guardaremos Bueno Mirad Nos la llevaremos Porque son solo tres Ahí No quería esto Por supuesto Que quería los pescados Que dan más alimento Vale Arcilla Eh Voy a guardar Porque No sé Mundo guardado Y ahora esto No me he entendido Pero bueno Vamos a Dejarlo así Vale Esos salabres Esos salabres Que Que ayudan Eh Como veis Los he guiado Un poquito aquí Para que No tengamos Ese problema Tengo tres Desalineadoras Desalineadoras Y ahora Vuelvo a A llenarlo Todo Porque si no Ay Ahí Ahí ya le he echado Ahí está Pero ¿Por qué haces? ¿Por qué te lo bebes? Tío Llenar de agua salada Pero ¿Por qué bebes? Ah Se había bugueado Creo Ay Ahora sí que he sido yo Ahora sí a mi culpa Ya Eso ha sido ya La confusión Ya El que inventó El que hizo Confucio El que inventó La confusión No habéis visto Ese meme Pues es un épico Vamos a comer Y Y de momento Está bien Y ahora ya Ahí tenemos Sí, sí Que ya sé que tengo que beber Que soy un despistadillo Que he bebido agua salada Sí, hombre Sí No te preocupes Hombre Es que es un quejero Este náufrago Ni que estuviera en una isla perdida Ah, no Que está en una barca Peor Vale No sé cuánto tardaran Esos en En funcionar Pero A ver Tengo las serias dudas De que Tengo cuerda aquí También Me falta madera ¿Cómo no? Uy, este ¿Dónde estás? Ven, ven, ven Para aquí Ven para aquí Que te voy a dar duro Papi Vale Nos falta madera ¿Cómo no? Tenemos que haber cogido Algunos barrilitos ¿Eh? De esos Ahí está Ya tenemos madera suficiente ¿Verdad? Sí Mira los barriles Como van pasando por ahí Pero bueno Nosotros seguimos a lo nuestro Reparando Vale Vale Vale, vale, vale Ahí también nos rompieron Cosas Eh Voy a ir Hoy Voy a intentar ir A la A la islita Visitamos Ahí a la islita A la barca del otro A ver si encontramos Por suerte Cristal O algo así No, 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 no Da igual Come Si atacas una vez Y me atacas el barco No me vas a atacar a mí Supongo Come lo que quieras Ves pa' allí Vamos Ves pa' allí No hay más No, pero salta, tío ¿Qué pasa? No, 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 no Guau El tiburado El tiburosao El tiburosao No, 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 no me muerdas más No me muerdas más Me vas a morder, ¿verdad? No, encima la cago Oh Qué nervioso me pone este juego, eh Cuando no Oh Cuando no sale Ah Pero sube No ¿Qué está pasando? Ah Oh Uf 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 Claro, vale Que estaba dañado, ¿sabes? Como que no No podía hacer nada, ¿sabes? ¿Qué he cogido? ¿Qué he cogido? Yo solo quiero saber ¿Qué he cogido? Chatarra y mineral La mineral que se hará La bisagra, ¿no? Uf 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 Bueno, me ha valido la pena Bueno, me ha valido la pena La verdad es que no sé qué decir, eh Estoy esperando que me baje un poquito el tema del hambre Wow He pillado ahí, eh La verdad es que he pillado como Como cosa mala Uf Qué tensión Y encima rompí la escalera Para nada, ¿no? Ja, ja, ja Vale, vale Ok Bueno, me vale Ahora tenemos un montón de cositas Si no lo he hecho mal Vale, perfecto Ahora ya tenemos para subir por aquí Que esto le falta agua potable Pero tenemos comida de sobras Colocamos tablas Colocamos tablas Uf Y nos vamos a dormir Este es el momento De irnos a dormir Y de cavar este gameplay, creo Haciendo otra escalerita Para subir aquí Si es que nos deja A ver Cómo lo podemos hacer Ah, bueno, así me mola, eh Subir así en diagonal Pum Ahí está Aunque Tengo que hacer un techo Triangular De juncos A ver Cómo se hace esto Eh Esquina triangular Vale ¿Qué es lo que pasa? Que me falta un pilar A ver Vaya ¿No me deja subir o qué? Ah, por la vela Es que tengo una mala suerte Chicos, chicas No, alucino Vamos Alucino Es que alucino A ver Hazme la escalerita Pero lo quiero en la pared Pues que no puede ser Vale No puede ser Es lo que parece, ¿no? Pues si no puede ser No sé si la quiero La verdad No la quiero Quiero Una escalera decente, ¿no? Aquí Ese es el sitio Para subir así Y a dormir Esto ha sido Maestra ¿A qué? En raps Nos vemos en el de mañana Chao A darle un buen like Y suscribiros Si os gusta la serie Sabéis que tenéis el vídeo Ahí la lista de reproducción del vídeo Abajo Chao Chao